qué tal chicos y chicas yo soy steven reyos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon master ex y bueno yo tengo un lema que es ver para creer así que aquí lo tienen el tablero bueno ya vieron que pega bastante bien en su golpe de área y ahora vamos a hablar vamos a hablar de sus tableros bien vamos a armar el tablero a nivel 1 igual nivel 2 nivel 3 para todas las personas a como lo lleven en mi caso fatal porque yo lo llevo a nivel 1 este vídeo que acabaron de ver fue alguien que me lo ha pasado y luego utilizado así que créditos a quien me lo haya pasado porque la verdad no me acuerdo así que bien vamos a armar el tablero a nivel 1 solamente vamos a llenar las casillas de colores acá tengo la roja verde roja verde verde roja verde verde por acá tengo verde nuestra roja y este es verde bien he llenado todas las casillas de colores que me permite a nivel 1 y ahora simplemente voy a unir los tableros ok vamos a llenarlas del medio porque esa no nos cuesta nada sigue manteniendo la misma cantidad de energía restante y ahora vamos a conectar las casillas azules que conecta por aquí la azul que conecta por acá otra azul nos quedan todavía 46 puntos los cual podemos invertir en estas casillas que ya he seleccionado esto es más defensa esto es más defensa este es más ph y esto es más ataque especial las otras no le ha tocado porque son velocidad esto es velocidad esto es velocidad esto es velocidad también o sea para qué meterle velocidad así lo que queremos es defensa y fuerza así que le he metido a estas casillas nos quedan dos puntos vamos a meterle aquí bien la he metido ahí y ya me queda completico mi tablero a 60 de 60 a nivel 1 si se dan cuenta tiene todas las casillas de colores la unida con las casillas azules que mejor me conviene y sencillo hasta ahí no hay que complicarse la vida viene la fase en la que ya hay que pensar por dónde camino nos vamos a ir o por dónde coño nos vamos así que dicho eso nivel 2 de este flow show bien igual llenamos las casillas del medio tengo que recordarle que la plantilla final la voy a subir a mi cuenta de twitter así que si la quieren en full hd ahí la pueden obtener esta vez no nos vamos a dejar por vencido que acá me gusta más se llama activar el fuego pero en el juego se llama no nos vamos a dejar por vencido está como muy largo ese nombre y lo que hace es un refresh nos da la posibilidad de tener más velocidad más evasión y cura para nuestro pokemon nuestro de flow show y se desbloquea esta casilla que hace o como se llama se llama peripecia curativa acá se llama activar el fuego herting me gusta más este nombre pero pero den es como rarito para poner nombres así que bueno nos quedamos con los originales de dena y lo que hace es que aumenta la cantidad de ph que da de flow show originalmente digamos de flow show nos cura no sé 300 ph ahora con esta casilla no puedes curar 350 o 400 en el mejor de los casos a nivel 2 ya se desbloquean más casillas de explosión para potenciar la así que vamos a meter todas las casillas de explosión y como explosión no gasta tres barritas de movimiento vamos a meterle pues una explosión refrescó una actualización de movimiento lo que hace es que pues cuando hagamos explosión nos puede dar una barrita para activar pues más explosión sencillo bien básico vamos a conectarlo de una vez porque bueno ya ahí es la única opción para conectar y hay una casilla más que me interesa al tablero nivel 2 y es esta de acá abajo que es aire nocivo pero para lanza llamas lo que hace es que aumenta las posibilidades de infringir la condición de estado en este caso es quemadura cuando activamos lanza llamas como no hay casillas potenciadores a nivel 2 todavía pues no le voy a meter otras casillas que nos vamos más allá así que vamos a conectar por aquí vamos a meter por acá vamos a meter por aquí vamos a conectar por acá porque esas son las casillas que me dan los puntos para poder llegar a esta casilla rojita de acá abajo y nos queda igual 60 de 60 por ahora bastante bien ahora viene lo complicado los últimos dos tableros vamos a meterle esto a nivel 3 bien vamos por un tablero asegurado un tablero que depende solamente de teflotion no necesita soportes pero no va a ser más fuerte que el tablero solar recuerdo no va a ser más fuerte que el tablero solar que ya lo vieron en inicio del vídeo que pega con un golpe de área cinco mil seis mil y eso es bastante para un pokémon que era considerado el peor de tipo fuego así que bueno vamos a llenarlo vamos a llenar las casillas del medio este es el tablero asegurado o el tablero normal por decirlo así vamos a llenar la casilla de refresh de no nos vamos a rendir vamos a llenar peripecia curativa que es la que aumenta la cantidad que nos cura él no nos vamos a rendir y vamos a meterle esta casilla de acá arriba que se llama entrada regenerativa curativa los nombres son bastante raro la verdad yo me quedo con esta que se llama curación saludable más corta más fácil más entendible hace que el usuario se cubre gradualmente cuando él entra en sí a la batalla con el ph al máximo esto quiere decir que con el simple hecho de que te inflación entra a la batalla va a poder curarse gradualmente bastante bien bastante útil y aquí es donde entra el dilema todos dirían vamos a conectarla con la casilla acá arriba que es todos dirían que conectarán la casilla con la de acá arriba la amarilla que es ph potenciado más 5 que cuanto más ph ahí dice cuanto más ph cura o tiene este flotón más fuerte es pero lo que dice realmente en el tablero en el juego yo tengo este flotón y he visto esa casilla lo que dice es que cuanto más o sea va a ser más fuerte en relación a los ph que le queden a te flotón y si recordemos explosión por acá yo lo debo tener explosión 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 cuanto menos sea el ph del usuario más será potenciado el movimiento esta casilla funciona exactamente igual a menos ph más poder así que no nos conviene depender de tener poquita vida para ser más fuerte así que vámonos por otra casilla que es la de acá abajo esta casilla se llama evasión impulsadora y lo que hace es que cuanto más sea la evasión del usuario más se potencian sus movimientos o sea a mayor no nos vamos a rendir o sea que nos da evasión más fuerte va a ser te flotón y no va a depender de día soleado ahora qué pasa si no tenemos la evasión necesaria pues hay una casilla que se llama daño por evasión acá lo tiene otro nombre en inglés no sé qué significa pero acá en español significa daño por evasión y lo que hace es que tiene una probabilidad moderada de aumentar la evasión del usuario cuando el usuario es golpeado por movimiento o sea cuando te flotón y en suma graso va a ganar evasión en la mayoría de las veces así que más evasión más poder con esta casilla y aparte tenemos para aumentar la cantidad de ph que nos cura y también tenemos ya ph curativo simplemente con entrar en la batalla no dependemos de un día soleado no dependemos de nadie para curarnos y te frío en base bastante independiente pero cabe destacar que no va a ser más fuerte que cuando esté día soleado activado ok vamos a terminar este tablero vamos a meterlo por aquí vamos a meterle una explosión y nos quedan dos punticos nos quedan estos dos puntos porque bueno son los dos últimos que no quedan por qué no meterle un lanzallamas y pues ya este es un tablero normal si quieren depender del día soleado lo tienen a nivel 3 pero obviamente ahora si vamos con lo que todos están esperando y es el poder cómo conseguir que te flotón sea más poderoso y vamos a eliminar esta casilla que tú no dices que hay como vas a eliminar curación regenerativa del inicio si esa no es muy útil y vamos a eliminar esta casilla que dices hey me estás quitando dos casillas que me están curando porque vamos a eliminar también explosión y vamos a eliminar esta de acá bien hasta ahí va a quedar el tablero para hacer día soleado y le vamos a meter estas dos casillas eliminado dos casillas este pronto eliminado estas dos casillas que me dan para curarme y le he metido esta esta casilla se llama sol curativo acá se llama el jinsun restaura el ph del pokemon cada vez que se activa una acción por día soleado en español eso significa que cada vez que te flotón le dé madrazo al rival se va a curar cuando el clima esté soleado se supone que es un clima para soleado se supone que el clima siempre tiene que estar soleado se supone que el flotón va a ser más poderoso así que más poderoso más curativo por lo cual he tachado estas dos casillas de acá arriba bien vamos a meterle la casilla que todos están esperando y es esta potencia solar y pues lo que hace es que se potencian los movimientos cuando el clima está soleado esa es la casilla que logra que este flotón pegue 600 6000 5000 como lo vieron en el vídeo y no está nada mal para hacer un golpe de área que pegue eso a cada tres rivales al mismo tiempo está muy pero muy bien pasar de un pokémon que era considerado el peorcito hacer ese daño joder quien no lo quiere así que vamos a meterle estas casillas porque bueno son las más baraticas las manos gastan dos punticos y vamos a meterle esta azul y ya el cablero me va a quedar 60 de 60 va a estar potenciado por día soleado va a estar va a tener cura cuando esté el día soleado vamos a hacer más fuerte cuando tengamos más evasión por eso le estoy metiendo un refresh de no nos vamos a rendir le estoy metiendo ya ataque x porque bueno es la única casilla que me tiene cerquita para conectar y pues cuando nos peguen va a aumentar la evasión por ende cada vez que nos peguen vamos a ser más fuertes y listo chicos aquí lo tienen le estoy dejando las plantillas tenemos el tablero 1 que hicimos el tablero nivel 2 nivel 3 tablero solar que también tiene la batalla que se lo voy a dejar al final y pues nada recuerden que si quieren estas plantillas las quieren en full hd creo que al mismo tiempo que subo este vídeo subo la plantilla a mi cuenta de twitter full hd para que la tengan guardada para cuando tengan un teflosión a nivel 3 o cuando la quieran hacer así que pues nada disfruten la última batallita la parte corta de día soleado con teflosión nos vemos hasta la próxima yo soy stephen precios y espero que tengan todos sus charistas bye